Mando saludos para toda la familia López, y la familia Vázquez, y la familia Mendoza, y la familia Jiménez, y la familia Martínez, y la familia Chávez. Saludos para la familia Mancario, y de la Cruz, y la familia Flores. Mando saludos para mi gente de San Miguel, el grande guerrero. Saludos para Alfredo Manuel Daniel, de los más bonitas guerreros. Saludos para Alfredo Vázquez, y para toda la familia Vázquez. Saludos para Alfredo 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 Vázquez.